¿Qué onda la banda de la perra de Dios? ¿Cómo andan? Hoy estamos de nuevo acá para traerles otra receta mágica y queremos saber cómo les estuvieron funcionando nuestros tips que les estuvimos dando en nuestro canal, si les están gustando qué ideas nuevas tendrían ustedes o qué les gustaría vernos cocinando los escuchamos en los comentarios y si les gusta lo que les vamos a dar hoy ya saben, like al video. ¿Qué haces Fede? ¿Qué comemos hoy? ¿Cómo estamos gente? ¿Todo bien? Bueno, hoy me toca hacer el asador, estoy en la casa de Agus Gracias por invitarme. Bienvenido, bienvenido amigo Bueno, nos vemos todos los días pero igual hoy me toca hacer a mí Bien, vamos a hacer una milanesa de matambre de cerdo, la fugaceta En un ratito ya vamos a estar cortando el matambrito y lo vamos a estar mostrando el paso a paso pero mientras tanto, espérennos y sigan con nosotros Saludos amigos Bueno Fede, hoy milanesa de matambre de cerdo ¿Qué vamos a usar? Bien, matambrito de cerdo, obviamente Bien Después vamos a hacer una huevada con tres huevos dos dientes de ajo, perejil y como lo vamos a hacer a la fugaceta vamos a necesitar muzzarela y cebolla Me había olvidado del pan Me gusta la fugaceta pero tremenda milanesa va a salir No, está bien, está bien, lo que decís está perfecto Pero nosotros lo que vamos a hacer de este matambre que tenemos acá vamos a sacar cinco o seis milanesas más o menos Y lo que hicimos ya fue desenglazar un poquito el matambre Obviamente el matambre es un corte que viene con mucha grasa Bien Que es lo que le da sabor también Pero algún excedente se lo sacamos Como pueden ver acá de este lado tiene, obviamente está blanco porque necesita tener grasa también el matambre Mirá en esta matambrito de cerdo Vamos a ver, no, eso ya estaba, boludo Bueno, Fede, vamos a la huevada entonces Así podemos ya empezar a empanar Exactamente, le ponemos tres huevos como dijimos antes Perfecto, tenemos el perejil cortadito El ajo Pudidito y a mezclar, ¿no? A mezclar todo Todo adentro de este recipiente Cuidado que no salten los huevos No salten los huevos, ¿no? Claro Ahí tiramos un poquito Ya está, me hallo un poco Y vamos a empezar a darle un poquito de giro Se viene el empanado ¿Cómo es, Fede? Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Solamente por esta vez Vamos a pasar la huevada y directamente lo vamos a empanar Pero lo ideal sería que la huevada la dejemos reposar más o menos dos horitas Para que agarre todo el gusto Bien Pero acá en este momento vamos a pasar Te tengo Fede igual y va a salir rico Va a salir rico igual Pero vamos a pasar por la huevada Y directamente pasamos al pan rallado Un par de piñas ahí al matambrito Y quede todo junto De acuerdo Mientras tanto llegan a la vuelta las papitas Vale Un acompañamiento, hicimos unas papitas con aceite Y pimentón dulce que quedan increíbles Acá tenemos las milanesas todas hechas Y lo que vamos a meter es en la plancha de chichef Que nosotros usamos siempre Tenemos un fogonero que le da fuego abajo Y le vamos a poner las milanesas en la plancha Bueno, ¿cuándo tuvimos la milanesita acá? Tuvimos 10 minutos, ahora la tenemos que dar vuelta Sí Y van a ser otros 10 minutitos y vamos a estar listos ¿Y la fugas? Obviamente ¿La prometiste? Te prometí, obviamente Se está haciendo una cebollita Y la vamos a hacer un poquito caramelizada Le ponemos la muesala que tenemos acá Y la hacemos fugaceta Estoy Dale, dale, estoy ¿Listo? ¿Vamos a dar la vuelta? ¿Vale cómo está? Ya Bueno, lo prometí a deuda O la cebollita Mirá cómo está eso Le vamos a poner un poquito de cebollita Ya con el queso puesto, todo derretido Y le vamos a poner un poquito acá a milanesa Ya, la estoy esperando La estoy esperando esa fugacera Después de esto, le dejás 3 minutitos más Para que se pegue un poquito más la cebolla Sí Igual ya está hecha Ya está hecha la milanesa, la cebolla, el queso Ya está todo hecho Pero lo vamos a dejar para que se pegue un poquito la mozarella Y esto queda Mmm, qué lindo Llevaro, la verdad Acá las papas están esperando las milanesas, ¿eh? A ver, ¿sale o no sale? Después de 25 minutos Tenemos hecha nuestra milanesa de cerdo a la fugaceta Vamos a ver cómo sale Ya Uy, se pega el queso, se queda rico, ¿eh? Qué lindo el quesito que nos viste Queso gratinado Qué bien A ver esto Una Bueno, llegó el final ¿Cuántas reales tenés a eso? Mucha fe, Lele Mucha fe Mucha fe porque ahora vamos a cortar Vamos a ver cómo está Le vamos a mostrar cómo está Y no nos queda otra que comerlo Yo no tengo el tenedor listo Perfecto Entonces vamos a cortar Vamos a cortar, dale A ver cómo quedó Y hay queso gratinado, ¿eh? Que es impecable Me encanta Te corto un poquito para vos Por favor, ¿eh? Lo estoy esperando Y un poquito para camarógrafo también Ahí que está Por favor, viajame Todo el tiempo Filmando para nosotros La cebollita bien quemadita, ¿no? Impecable Contame, contame cómo hicimos Cómo íbamos hechos con la cebolla antes La caramelizamos un poquito En la sartén Directamente le pusimos después El queso Un saludo arriba Y escuchame Vamos a seguir hablando O vamos a comer Vamos a ver Es la hora de probar, che Es la hora de comer Impecable Impecable Que bueno está Espero que lo disfruten Y que nos sigan En nuestro canal de YouTube Los esperamos, chicos